Consiguiente no es una preocupación, hoy en el 2018, en el mes de agosto, no es una preocupación la ejercida como forma retórica y de burla por FM La Tribu, la que instala desde que la sigan oyendo o demás cuestiones sobre dónde jugar qué o qué esperar qué o demás. La preocupación real, en realidad, valga la redundancia, es precisamente eso, la destrucción de las izquierdas como propuesta política de izquierda, donde hacen postulados de candidaturas a posicionamientos de escala política gubernamental, en un sentido donde la madre de todas las batallas sea el feminismo y la ley del aborto. O sea, es un poco raro, ¿no? Porque la dimensión comunicacional de la propuesta no tiene medidas económico-políticas ni culturales en el sentido de poblaciones íntegras y enteras, sino que, si no pareciera ser que el mayor problema de la Argentina es que se embaraza mucha, la mayoría de las mujeres se embarazan muchas veces muy seguidas y desde muy temprana edad. Lo cual contradice un poco algunas cuestiones. Además, insisto, esto no lo planteo como estando en contra del feminismo ni como estando en contra del aborto, no estoy en contra de ninguna de las dos cosas. Lo planteo desde un esquema comunicacional que impide la medida de razonamiento al que refiero, digamos. El racionamiento político se aloja en la medición de logros objetivos y propuestas. O sea, el partido político diría, la propuesta mía es abortar y que varones y mujeres usen todos pollera. Digo, no parece un proyecto político muy serio. Como propuesta de candidatura electoral no parece una propuesta política muy seria. Ni muy sostenible en el tiempo, ni demás. O sea, como un razonamiento cultural. Nada, te estoy hablando del vacío del debate y de las... Si no hay un enfrentamiento con sistemas culturales dominantes desde una lógica política, si solamente hay un enfrentamiento sobre una cultura dominante desde el género y el género involucra que al creador de la cultura dominante vote conjuntamente con el dominado por la cultura dominante, vos ya estás preanunciando que la batalla fue retomada por el sistema sistémicamente y que la perdiste porque en base a una conquista perdés el programa político de identidad política propia partidaria. O sea que... Sí. Muy serio como propuesta política, ¿no es?